¿Qué tal, estimados amigos nuestros? Soy Junior Muñiz. Los invito a que se conecten con nuestras plataformas en todas las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, hasta en TikTok. Nos sigan y compartan nuestro contenido. Siempre tenemos información, siempre tenemos entrevistas, siempre tenemos documentales. Todo lo concerniente a lo que pasa en Puerto Rico y en el mundo, aquí en Efe Radio lo dijo Junior Muñiz. Siempre estamos contigo en tu podcast favorito, lo dijo Junior Muñiz Podcast. Síguenos y comparte nuestro contenido y obviamente suscríbete a nuestro canal en YouTube. Lo dijo Junior Muñiz, siempre con tu información, siempre con más contenido para ti.